Al menos un 60% de los 370 agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción cuenta con la asignación de obra pública y privada, aseguró Pedro Santos Uchim, presidente de la CEMIC en Quintana Roo, quien solicitó, una vez más que los contratos de obra pública, tienen que ser realizados por constructores locales y de manera equilibrada sin beneficiar a ningún grupo en especial. Ahorita tenemos más de 370 afiliados en este año, ya contabilizados, de los cuales tenemos diversos tipos de empresas, la gran mayoría somos pymes, más del 95% son pymes, todas las empresas sí están trabajando, solo que no todos se ubican en el ramo de obra pública, ahora tienen el trabajo con iniciativa privada. Realmente, de acuerdo a lo que de último tenemos nosotros contabilizado el mes pasado, tal vez estamos hablando de un 60% de las empresas constructoras que están haciendo, imputando obra pública. El líder de los constructores en Quintana Roo detalló que por medio del Observatorio de la Construcción se ha mantenido una vigilancia constante respecto a la asignación de obra pública para evitar que se estén dando malas prácticas y privilegiando a un grupo selecto de empresarios, y añadió que la Ley 3 de 3 en este mes ya establece las cuestiones públicas y administrativas, por lo cual los constructores están sujetos a mayor vigilancia y responsabilidades. Añadió que aún hay un gran número de empresarios constructores que no han logrado acudiscarse obra, pero confió que las licitaciones que actualmente existen, tanto por el Estado, municipios e iniciativa privada, puedan cerrar el año con una operatividad constante. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.